Este rumor es fuerte, que Jenny Rivera no está muerta. Andaba de parranda. Andaba de parranda. Yo creo... Ok, ¿por qué sale todo esto? Ponlo en contexto primero. Que hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, publicaron una foto en la cual viene... Es un fondo, es un fondo negro. Es un fondo negro con 2022. Ajá. Es lo único que dice, ¿no? Obviamente ya empezaron las especulaciones de si va a salir, si no. Nunca ha pasado que alguien se muera y a los 7, 8 años digan... Ah, ¿sabes qué? No se equivocan. Bueno, dicen de pedro infante, pero pues... Pero no salen, ¿no? O sea, yo creo que ya una vez que te dan por muerto, lo mejor... O sea, no sé qué tantos problemas legales puedas tener por una... ¿Hacerte el muerto? Creo que sí, ¿no? Sí, hay varios. Digo, más cuando tienes, por ejemplo, a lo mejor como un seguro de vida, cuando tienes compromisos comerciales, cuando... Todo eso, claro que va a implicar demandas y etcétera. No tanto como que el gobierno diga, ay, tú dijiste que estabas muerto y no, sino por todo lo que dejaste de hacer, que ya tenías a lo mejor pagado o cubierto. Entonces, bueno, pues salió esta publicación y se empezó a decir que Jenny Rivera aparece en este 2022. Lo que están argumentando ya los que son más aterrizados y que no es que la tenemos viva y se... Ah, porque se ha rehumorado incluso como que es de protección a testigos y del FBI, que por eso argumentaron que está muerta y que no está muerta. ¿Y crees que...? Y ese año no lo había pensado. Pues ahí dijeron, pero se me hace una mamá de eso, de decir, ah, está, la matamos para protección a testigos. No. Se dice que el pie que había en esa ocasión no era su pie. ¿Cómo? No te acuerdas que había un pie ahí con un zapato. Pues es que eran también otras siete gentes más, o sea, todo el mundo murió ahí. Pero eran puros hombres y ella era de mujer. ¿Y era pie de mujer? Era pie de mujer. Ah, ok. Bueno, bueno, en fin. En el Instagram de Jenny Rivera aparece, que es lo que es tu 2022, y aparte aparece en el hashtag 2022 mariposas, ¿no? Lo que a lo mejor están dando a entender es que van a sacar material inédito de ella. Me parece chido, me parece chido que la familia, sobre todo los fans de Jenny Rivera, sigan escuchándola como un homenaje póstumo, pero era ser. Y que las regalías pertenezcan a la gente que saquen el disco. Pero su familia se está peleando el dinero. Traen un desmadre. Pues con otro disco, ¿qué más? Pues se van a pelear más. Si es que las regalías a la familia le corresponden. Y si no, si es mojar la disquera. Ah, bueno. O el que se posee a vos, digo, no, pues todos los derechos de las canciones son mías. No sé, quiero entender que viene algo que no creo que es Jenny Rivera. Aquí estoy, este, no me morí. Estaría bien chingón al chile, güey. Porque ya a partir de ahora, ya dudarías de cualquier otro artista que se muera. ¿Tú crees? O sea, ¿tú esperas que Jenny Rivera aparezca este 2022? Así como que, hola. Yo estaría bien contento. Sí, yo sí lloraría. ¿Por qué llorarías? ¿Por qué apareció otra vez? De emoción. Ah. De emoción. Yo pensé que como no me gusta su música. De decir, güey, Dios nos dio la pandemia, Dios nos ha quitado a Vicente Fernández, pero nos regresó a una grande, güey. Nos regresó a Jenny Rivera. O sea, muchas cosas de lo malo se compensarían si Jenny Rivera volviera a aparecer. Que la nueva Jenny Rivera que está ocupando su lugar es nada más y nada menos que Karol G. Ok. Por sus canciones de odio hacia los hombres. Y Paquita de la del barrio. También. Que, por cierto, en su última canción, Karol G, se declaró fan de Paquita de la del barrio. Uno y dos la metió en su canción de reggaetón. Karol G. ¿De dónde sería Karol G? Colombiana. Colombiana. ¿Es una que está bien guapa? De pelo azul. Es que hay muchas reggaetoneras, porque está Becky G, está Natasha, está Nati G. Pero es una que tiene muy buen cuerpo. Perdón por la machista, pero tiene muy buen cuerpo. ¿Quién es? Pues es que depende del gusto de cada quien. Hay grandotas, chiquitas, culonas de sí. Ok. Pero no sean así. Pero en fin, pues se rumora fuertemente que Jenny Rivera... Volverá. No se lo pierdan. Siguiente Bello y Bestia, porque tendremos más exclusivas para usted. ¿Dónde vamos a volver a ver a Juan Gabriel, a Jenny Rivera y a Pedro Infante? Van a ver. No mames, esos güeyes sí ya se murieron. Es que, a ver... De Jenny Rivera no. De Jenny Rivera nunca viste el cuerpo. Y de Juan Gabriel tampoco, güey. Por eso puede estar vivo.